de la actual administración. En Costa Rica niegan estancia legal de Javier Duarte, jornada violenta en Guerrero y Michoacán, otorgan amparo a presunto agresor de Ana Gabriela Guevara, baja la tasa de desempleo en el país, se desploma un avión ruso y deja un saldo de 92 personas muertas, nuevo ataque en el metro de Berlín, fallece George Michael a los 53 años, Tigres se corona campeón de la Liga MX. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una edición más, en una semana más de México al Día, hoy es lunes 26 de diciembre del 2016 y en este momento la temperatura aquí en la Ciudad de México, 9 grados centígrados, como siempre un saludo muy afectuoso también a quienes nos están viendo en el interior de la República Mexicana. Y esta semana saludo con mucho gusto desde el inicio, Ana Cristina Orbera, Ana Cris, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pati, muy bien, muchas gracias, espero que hayas tenido una muy feliz Navidad. También a todos los que nos ven desde sus casas, les deseamos que hayan tenido unas muy felices fiestas en compañía de todos sus seres queridos. Saludo con mucho gusto a Miguel González, quien nos va a estar acompañando a través del lenguaje de señas y le doy la bienvenida a esto que es México al Día. Desafortunadamente, este fin de semana aumentó el número de personas muertas debido a la explosión en el mercado de San Pablito, en Tultepec, en el Estado de México. Con el dolor para las personas que perdieron a un familiar, poco a poco Tultepec, la capital de la pirotecnia, regresa a sus actividades habituales. En lo que cabe estamos bien, nada más son las pérdidas materiales y ahorita venimos a anotarnos para ver qué van a hacer con nosotros, o sea, de qué manera nos va a apoyar el gobierno a los arrendatarios. Los locatarios del mercado de San Pablito, en Tultepec, se dijeron agradecidos por el apoyo que recibirán por parte del gobierno federal. Pues el día de hoy estamos todavía en espera del término de los peritos de la PGR, para que una vez que nos liberen el predio ya podamos empezar con la remoción de escombros y con el, pues empezar con el plano para volver a levantar esto. Pues mi opinión es de agradecimiento hacia todos los ámbitos, tanto municipal, estatal y federal, todo el apoyo que han tenido hacia nosotros los comerciantes de pirotecnia. En un corte realizado a las 12 horas de este domingo, el número de personas fallecidas a consecuencia de la explosión en Tultepec es de 36. De ellas, 26 murieron en el lugar de los hechos y 10 más en hospitales. El deceso más reciente se registró este domingo en el Hospital de Traumatología y Ortopedia de Lomas Verdes del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por su parte, la Fiscalía General concluyó las pruebas de ADN realizadas a los cuatro cuerpos que aún se mantenían en las instalaciones del Instituto de Servicios Periciales, con lo que fue posible su identificación y la entrega de los restos durante la tarde del 24 de diciembre. Personal especializado en la materia, así como de apoyo y contención de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, explicó a los familiares de los fallecidos el proceso que se llevó para la identificación y, posteriormente, realizaron la entrega de los cuerpos. Cabe señalar que de los seis segmentos de restos humanos encontrados en el lugar de la explosión, cuatro de ellos correspondían a uno de estos cuerpos recién entregados y dos más. No fue posible su identificación, ya que eran segmentos muy pequeños y por el nivel de degradación no se pudo extraer muestra de ADN. El reporte de lesionados que se tiene es el siguiente, 62 personas atendidas en hospitales del ICEM, IMSS e ISTE, 23 pacientes en diversos hospitales. En el sitio de la explosión continúa operando un módulo de atención de la Secretaría de Salud Estatal para aclarar las dudas de los vecinos y familias de la comunidad. Con información de Gilberto Rodríguez, México al Día. Y las autoridades estatales y federales comenzaron a otorgar la ayuda a los afectados por la explosión en el mercado de San Pablito. El gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, entregó apoyos económicos y alimentarios a locatarios, así como a familiares de víctimas y personas que resultaron heridas durante la explosión en el mercado de San Pablito, en Tultepec. 35 deudos recibieron en una primera etapa un cheque por 20 mil pesos. Esto me queda claro, que no recupera y que no nos permite sanar esa herida del corazón que difícilmente se podrá sanar cuando se trata de la pérdida de un ser querido. Los locatarios y personas con lesiones recibieron tarjetas electrónicas con la cantidad de 11 mil pesos, así como una despensa. Todos los que sean locatarios se van a llevar a través de tarjetas electrónicas. Estos 11 mil pesos para que puedan ustedes disponer y en enero seguirán los apoyos, los subsidios para los locatarios. No es mucho, pero es una gran ayuda. Le damos muchas gracias al gobierno porque no nos ha dejado de apoyar. Ávila Villegas afirmó que el gobierno estatal comenzará a trabajar en un proyecto ejecutivo para reconstruir el mercado de pirotecnia de San Pablito. Para poder hacer y recuperar nuestro mercado, con tal vez otro tipo de materiales, con otro tipo de infraestructura, pero definitivamente esta tradición no la vamos a perder. Va a continuar. Pues se siente uno muy agradecido con el gobierno, con los tres gobiernos. Pues les agradecemos bastante en que nos sigan apoyando porque es nuestra fuente de trabajo. Asimismo, informó que los dueños de los 27 vehículos registrados con daños parciales o totales recibirán ayuda. Los asegurados les vamos a apoyar con la póliza o cómo se llama el educible. Y pues que nos tengan seguro, vamos a darles un apoyo dependiendo el costo del vehículo. El gobernador instruyó a su equipo de colaboradores a trabajar en diversas peticiones realizadas por los ciudadanos, entre las que destacan la entrega de becas a menores que perdieron a sus padres y la instalación de pipas y ambulancias permanentes en el mercado de San López. La ayuda no solo se concentra en aspectos materiales, también las personas afectadas reciben ayuda psicológica tras la explosión. Aquel día soleado, que se ensombreció en segundos, dejó llanto y dolor. A casi una semana desde la tragedia del mercado de San Pablito en Tultepec, hoy, cientos de personas se enfrentan la dolorosa pérdida de un ser querido. Cuando nosotros enfrentamos una situación de pérdida o una situación dolorosa como seres humanos, es un evento trágico, no solo para la persona cita, no también para su familia. Para ayudarlos a enfrentar su pérdida, 60 especialistas pertenecientes al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios ofrecen atención gratuita. Nos impacta en la parte emocional, en la parte espiritual, nos confronta de por qué sucedieron las cosas y es un dolor además que no es tan fácilmente asimilable, que requiere en muchos de los casos del apoyo del profesional con la intervención terapéutica para elaborar duelos sanos que nos permitan reintegrarnos de nuevo y volver a encontrarle un sentido a la vida a pesar de lo doloroso de la pérdida. Son médicos, psicólogos, nutriólogos y socioterapeutas, todos especializados en medicina del trauma y terapia del duelo. Todos los días, desde que ocurrió el siniestro, recorren las iglesias para ofrecer el servicio que no tiene costo alguno, sin importar que no sean derechohabientes. Saber que en estos momentos de dolor y de vulnerabilidad emocional no están solos. Es una consejería breve, generalmente es de una a ocho sesiones en las que nosotros acompañamos a esta persona que le llamamos doliente porque está viviendo un proceso de duelo para que pueda volver a reintegrarse a su proceso emocional a pesar de lo doloroso de la partida de un ser querido. La señora Estela perdió a varios seres queridos. Decidió acercarse a una de las dos unidades instaladas en el centro de Tultepec. Mis vecinos, una comadre, una hijada. Es mi gente y me duele, me duele mucho. Y esto no tiene palabras. Estamos muy sentidos, muy sensibles. Cuando entré, venía así como mal, con ganas de llorar, porque ando muy sensible. Y al ver la amabilidad del doctor y ver la forma en que me trató, o sea, me gustó mucho y a la vez como que me tranquilicé. Antes pues me tomaron la toma de la glucosa y pues me dijeron que estoy normal. Y este, pues también eso me gustó, ¿no? Y el nutriólogo. Que le digan a uno que le eche ganas y que nos tranquilicemos y que no pasa nada. Eso es un aliento que nos dan. Y la verdad, me voy más tranquila de cuando llegué. Me gustó mucho. Las unidades móviles del ICEMIM se ubican en el Palacio Municipal de Tultepec y ofrecerán el servicio gratuito hasta el próximo miércoles 28 de diciembre en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Con información de Antonio López, México al Día. En otra información, en las últimas fechas, las entidades federativas de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, San Luis Potosí, Colima, Aguascalientes, Puebla, Tlaxcala y Chihuahua están presentando desabasto de gasolina. De acuerdo con Petróleos Mexicanos, esta situación puede explicarse por factores como la delincuencia y la implementación de un nuevo sistema de facturación por parte de la subsidiaria Pemex Refinación. Ante el desabasto de combustible, Pemex anunció medidas para regularizar el abasto. Una de ellas es el incremento de importación de gasolina de 75 mil barriles. Además, la petrolera cuenta con inventarios de 5 millones de barriles que dan para 6 o 7 días a nivel nacional. Pemex advirtió que las importaciones extraordinarias podrían reducirse a la mitad a medida que se incremente la producción en las refinerías nacionales. A este respecto, Petróleos Mexicanos pidió a las personas a través de su cuenta de Twitter permitir el libre tránsito de sus autotanques para continuar abasteciendo especialmente en San Luis Potosí y Zacatecas, que son los estados más afectados y donde se han visto colas interminables de personas buscando gasolina. Aseguró que Pemex tiene inventarios suficientes ahí en esos puntos de San Luis Potosí y de Zacatecas. Pemex pidió a la población evitar hacer compras de pánico de combustible también en Guanajuato y San Luis Potosí. Esto fue porque habitantes de la zona, como le dije, bloqueaban las carreteras a Matehuala y Zacatecas, que son también puntos importantes que van hacia los Estados Unidos. Los ciudadanos bloquearon los carriles centrales de estas vías para protestar por la falta de combustible, lo que los obliga a hacer larguísimas filas en las pocas gasolineras que aún están abiertas y que solo venden 300 pesos o una garrafa, además de que el pago debe ser solo en efectivo. Vamos en este momento a hacer una pausa. Le recuerdo que se esté viendo México al Día. En Puebla, el secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos Cepeda, reiteró el compromiso de las Fuerzas Armadas con la sociedad y aseguró que el Ejército Mexicano seguirá trabajando para garantizar la seguridad en el país. Ustedes, sargentos, que hoy culminan su curso y muchos miles que han pasado por estas aulas han sido parte fundamental para tener este Ejército que hoy está entregado al servicio de su país. Lo seguiremos haciendo, seguiremos estando respaldando a la sociedad, seguiremos garantizando condiciones de tranquilidad y certeza para que nuestras mexicanas y nuestros mexicanos sigan desarrollando y alcanzando el país que todos buscamos. Esto lo dijo al encabezar la ceremonia de graduación de la segunda generación de antigüedad de la Escuela Militar de Sargentos. Gracias al impulso decidido de esta administración se ha logrado la consolidación del sistema educativo militar. Agradecemos el invaluable compromiso del presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Enrique Peña Nieto, con el pueblo de México. El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, dijo en una entrevista de televisión que los tres créditos que pidió para el pago de nóminas y prestaciones lo va a pagar a corto plazo y no va a dejar deudas para la próxima administración veracruzana. Es un crédito de corto plazo, no voy a dejar deuda al siguiente gobernador, es un crédito que tendré que pagar en septiembre. También mencionó que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, debe pensar en sus hijos, tomar la decisión de entregarse a la justicia, pero sobre todo aquí lo más importante, devolver el dinero que se llevó de los veracruzanos. Tienen que pensar en sus hijos también. Hay niños ahí que son inocentes y que van a pagar el resto de su vida, sus hijos, sus nietos, por lo que él cometió. Entonces, él debiera hacer un esfuerzo por tomar una decisión, debe ser una decisión no fácil, de entregarse, de devolver lo que se robó, de ordenarle a su banda que devuelva lo que se robó, que eso es muy importante. También el gobernador de Veracruz advirtió que un alcalde veracruzano está siendo investigado por probables vínculos con la delincuencia organizada. Sin detallar el municipio o el nombre del alcalde, el gobernador señaló que la Secretaría de Gobierno del Estado se encarga de estas indagatorias, por eso pidió a los presidentes municipales y a su cuerpo de ediles no dejarse someter por la delincuencia, al mismo tiempo que advirtió que tampoco permitirá que los municipios procuren una relación con criminales. Y es que algo se pudrió en Veracruz. El gobierno de Costa Rica dijo que no hay registros de que Javier Duarte esté en ese país, como lo han mencionado algunos medios de comunicación de este país. El ministro de Seguridad de Costa Rica, Gustavo Mata, dijo que no se descarta que haya ingresado de manera irregular, con otra identidad e incluso con documentos falsos. Dijo que de manera contundente que Costa Rica no va a ser refugio de criminales. Sí dejar claro de que si es detectado aquí en Costa Rica, será detenido y de forma inmediata deportado. Algunos medios dieron a conocer que Duarte fue detectado en Costa Rica hace unos días por los servicios de inteligencia de México. Y la Procuraduría General de la República informó que se están tomando las previsiones necesarias ante la llegada del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, a México. Esto después de cumplir una sentencia de 113 meses de prisión en los Estados Unidos por lavado de dinero. Las autoridades migratorias estadounidenses decidirán la fecha en que Villanueva sea extraditado con el fin de que cumpla su condena en México, la cual es de más de 20 años de cárcel. Quien también está por ingresar a México es Diego Gabriel Cruz Alonso, uno de los célebremente llamados porquis, terriblemente célebre, de Costa de Oro, de Veracruz, acusado de participar en la violación de una joven en Veracruz en enero del 2015. El gobierno de España, país en el que fue detenido, ya aprobó su extradición a México y lo va a entregar en los próximos días a este joven de 21 años de edad. Y dos de los cuatro agresores de la senadora Ana Gabriela Guevara se dijeron dispuestos a rendir su declaración de manera voluntaria. Así lo constatan oficios presentados por los abogados de Adrián Esteban Cresencio Salmerón y Fabián España Moya ante la Procuraduría General de la República. Al mismo tiempo, los presuntos agresores apelan a su garantía de legalidad, defensa adecuada, presunción de inocencia, así como un debido proceso. Por cierto, un juez otorgó un amparo a Fabián España Moya, quien ha sido señalado en redes sociales como el posible agresor de la senadora Ana Gabriela Guevara. Y el amparo es contra cualquier orden de aprehensión en su contra. Este fin de semana, Guerrero registró otra ola de violencia que dejó un saldo de 15 personas muertas. Los municipios más afectados son Ometepec, Cihuatanejo, Ayutla, Asoyú, Marquelia, Quechultenango y Atoyac de Álvarez. Eso tan solo en Guerrero. En Michoacán también la violencia dejó al menos siete personas muertas. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán aseguró que hay indicios suficientes para responsabilizar el hecho a enfrentamientos entre dos cárteles que se están ya enfrentando en el estado de Michoacán. Además, hay amenazas de muerte al director de Seguridad Pública de Zaguayo, Ijiquilpan, por supuestamente colaborar con un cártel rival. Así la connivencia entre autoridades municipales y el crimen organizado. Vamos a otra pausa. Está usted viendo México al Día. Un avión ruso que despegó de Moscú cayó a las aguas del Mar Negro poco después de haber hecho una escala en el balneario de Sochi para cargar combustible. La nave, un TU-154, en la que viajaban 84 pasajeros más ocho tripulantes, se dirigía a Siria y debía aterrizar en la base aérea de Meimin, donde Rusia tiene una agrupación de aviones de guerra. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shogu, confirmó que no hay sobrevivientes. El presidente del país, Vladimir Putin, ordenó al primer ministro, Dimitri Medvedev, que abra y lidere una investigación para aclarar las causas del siniestro. Putin ha decretado para este lunes duelo nacional en memoria de las víctimas. Autoridades confirmaron que ha sido encontrado el fuselaje de la aeronave en la búsqueda dentro del Mar Negro. Quiero expresar mis más profundas condolencias a las familias de nuestros ciudadanos, quienes murieron en un accidente aéreo en el Mar Negro. Se ordenó a la administración crear un comité encabezado por el ministro de Transportes para una investigación detallada de la causa del accidente, y nosotros haremos todo para apoyar a las familias de los muertos. Además, decretamos para el lunes un luto a nivel nacional en toda Rusia. Y después de este accidente que ocurrió en Rusia, la aerolínea Interjet lanzó una alerta a sus usuarios ante posibles afectaciones en el servicio por medidas de seguridad que implementará en alguna de sus aeronaves. La empresa informó que la Autoridad Aeronáutica de Rusia emitió la directiva de aeronavegabilidad, donde solicita a todos los operadores inspeccionar los aviones Superjet 100. Interjet agrega que estas directivas son emitidas regularmente por las autoridades, precisamente como una medida preventiva de seguridad operacional. En Filipinas, las autoridades determinaron evacuar este fin de semana a decenas de miles de personas por la amenaza que supone la llegada del tifón Nocten de categoría 4 a las costas de la región oriental del centro del archipiélago. El servicio meteorológico filipino, Pagasa, anunció en un mensaje de Twitter que Nocten tocó tierra en la isla Catanduanes a las seis y media de la tarde, hora local, con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 255. Los equipos de emergencia trabajan para realojar en centros deportivos y escuelas a miles de personas residentes en la región ante la grave amenaza que supone el tifón bautizado por los locales como Nina. Durante la madrugada del domingo un grupo de desconocidos intentó quemar a un vagabundo que dormía en el andén del metro de Berlín, otra vez ese escenario, el metro de Berlín. El nuevo ataque después de que una mujer, se acuerda usted, fue pateada por la espalda mientras bajaba las escaleras que fue protagonizado por un grupo de cinco personas cuyas identidades aún se desconocen pero que son buscados por la policía. Los sujetos en esta ocasión por el caso del vagabundo serán acusados de delito de tentativa de asesinato. El vagabundo que se había cubierto con periódicos para protegerse del frío logró salir ileso del ataque gracias a la ayuda espontánea de un conductor que apagó las llamas con un extintor pero le decía yo que eso en Alemania pero en México hace unas semanas allá en Chiapas un vagabundo fue quemado, quemado vivo también por un grupo de personas finalmente él murió y bueno eso no es más que la muestra de que la deshumanización el salvajismo pues no conoce fronteras de Chiapas a Alemania que es el primer mundo, cosas similares y terribles. Casi 54 mil residentes en la ciudad de Augsburgo en el sur de Alemania fueron evacuados para que una bomba de la segunda guerra mundial pudiera ser desactivada este domingo en la mayor evacuación de esta naturaleza en la historia. Las autoridades de Augsburgo ordenaron que nadie esté en un radio de un kilómetro y medio de la bomba de 1.8 toneladas que se cree procede de una incursión aérea de 1944 descubierta el martes pasado durante unos trabajos de construcción. El sur de Chile volvió a la normalidad luego del terremoto de 7.6 grados en la escala de Richter que afectó esa zona del país andino donde incluso una alerta de tsunami llamó a la población para que se pudiera alejar de la costa a pesar de la intensidad del terremoto no se reportaron víctimas fatales o grandes daños en las viviendas El sismo recordó a los habitantes del sur de Chile que están en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico que tiene precisamente como principal características las placas de Nazca y Sudamericana es un punto también importante en cuanto a la realización de sismos de grandes magnitudes ahí en esa parte de Chile pero por fortuna a pesar de la intensidad 7.9 grados no es cualquier cosa no hubo víctimas que lamentaran Es un gusto que nos tome la llamada especialmente hoy en plenas vacaciones Nayeli Hernández responsable de movilidades estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa ¿Cómo estás Nayeli? Qué gusto saludarte Muy buenos días Muy buenos días Bien, bien, gracias ¿Y ustedes cómo están? Pues muy contentos de tenerte sobre todo decía yo en plenas vacaciones para que nos hables ¿En qué consiste este programa de movilidad por parte de la UAM? Bueno, pues el programa de movilidad estudiantil viene encaminado a que los alumnos realicen un intercambio por un determinado, digamos, tiempo temporal a través de su incorporación ya sea en otras instituciones, tanto nacionales como internacionales y bueno, aquí digamos que el intercambio estudiantil implica salir de la UAM estando directamente en la UAM porque siguen con nosotros siendo alumnos no pierden su calidad de alumno y bueno, aquí ellos empiezan a convivir en un ambiente diferente el alumno aquí que, digamos, pretenda participar tendrá posibilidad de una formación pluricultural y en especial si lo hacen en otro país y en otro idioma va a haber mayor enriquecimiento de aprendizaje, ¿no? Digamos que en particular la movilidad estudiantil es conocer otros sistemas universitarios y bueno, aquí se obtiene una mayor formación importante abriendo nuevos horizontes académicos y bueno, relaciones personales también que se van a realizar en su momento Muy buenos días Nayeli, te saludo con mucho gusto Te habla Ana Cristina Olvera Una vez más, gracias por tomarnos la llamada este lunes en plenos festejos navideños y bueno, coméntanos, ¿cuáles son los intercambios más populares o cuáles son las opciones más atractivas que ustedes tienen dentro de este programa de movilidad ahí en la UAM? Bueno, nosotros tenemos, contamos con tres modalidades por decirlo de algún modo de intercambio La primera de ellas es acreditar parte de su plan de estudios ya sea en una universidad nacional o extranjera o también tenemos la parte de investigación y esta parte de investigación, la mayoría de los alumnos lo realizan de nivel postrado Otra modalidad que tenemos muy interesante y es un programa, digamos, nuevo implementado en UAM es la parte de estudio de idiomas ya sea en alguna universidad extranjera o también lo tenemos a nivel nacional con algunas instituciones que tenemos convenio Nayeli, hasta este momento ¿cuántos estudiantes se han podido sumar a ese tipo de programa de movilidad? Y específicamente también si Iztapalapa, la unidad Iztapalapa de la UAM es el único plantel que está con este programa de movilidad Bueno, hasta el momento si hablamos por unidad Iztapalapa Unidad Iztapalapa ha tenido un incremento bastante bueno en este tipo de programas hemos tenido alrededor, hablamos de este año tuvimos alrededor de más de 204 alumnos en movilidad tanto nacional como internacional en total nivel postrado y nivel licenciatura La unidad Iztapalapa no es la única que se encuentra dentro de este programa también se encuentran otras unidades como son Unidad Xochimilco, Azcapotzalco, Lerma y Coajimalpa En total tenemos alrededor de más de 300 alumnos contando con las 5 unidades aproximadamente 300 alumnos en movilidad Son dos periodos al año de movilidad ya sea nacional o internacional y bueno, en postgrado también Nayeli, un dato importante porque muchas veces a lo mejor los jóvenes no se atreven a poder tomar una de estas opciones por miedo o por alguna necesidad económica ¿Cómo funciona esto? ¿Ellos siguen, digamos, pues pagando o haciendo las aportaciones que ellos hacen normalmente a la UAM o depende de la escuela donde escojan irse? ¿Ustedes cuentan con algún sistema de apoyo si es que necesitan manutención? Bueno, primeramente se abre una convocatoria para asignación de plaza a los alumnos me refiero a una plaza es decir, a un lugar en una universidad ya sea nacional o extranjera el alumno compite con otros compañeros para obtener esta plaza y bueno, ya al ingresar una plaza se ingresa, perdón al trámite de postulación es decir, lo presentamos institucionalmente al alumno mediante una documentación que se anexa que es requisito específico de la universidad es en un principio durante este proceso aparece una convocatoria de beca para todos aquellos alumnos que se encuentran inscritos en este programa de movilidad se convoca a los alumnos y bueno, se abre el sistema para que ellos se inscriban en este programa y bueno, siempre se le especifica al alumno que el hecho de que estén dentro del programa de movilidad no es obligatorio para WAM becar a todos los alumnos solo se beca a los alumnos que cumplen los requisitos de convocatoria y obviamente están dentro del presupuesto anual Finalmente Nayeli, ¿cuándo precisamente inicia esta convocatoria? ¿cuándo se publica para que los jóvenes estén atentos? Bueno, pues no tenemos como tal una fecha específica pero tenemos dos convocatorias al año la primera puede publicarse ya sea febrero o marzo que ya viene próximamente esta convocatoria y esta es para estancias de otoño 2017 la segunda convocatoria que tenemos al año viene por junio, julio aproximadamente la publicación y esta es para estancias de invierno-primavera 2018 los meses de trámite son aproximadamente de 4 a 6 meses Muy bien, pues muchísimas gracias por describirnos tan puntualmente esta maravillosa opción que tienen los alumnos de la WAM precisamente en la unidad Iztapalapa y en otras unidades como también nos comentaste muchísimas gracias por estar en México al día esta es su casa como siempre que tenga un excelente día, Nayeli Gracias, igualmente y muchísimas gracias por la invitación A usted, muchas gracias Pues fíjate Anita que antes de ir a una pausa les queremos dar a conocer a ustedes esta nota curiosa pero que habla sin duda de no solamente la polarización que hay en torno a Donald Trump sino el rechazo prácticamente en diversos sectores pues resulta, resulta que no hay ningún artista hasta este momento que quiera asistir a su toma de posesión Así es, Pati, varios han rechazado desde Alanis Morissette hasta grupos de rock y bueno, esto sucedió desde el inicio de la campaña electoral cuando él, no sé si recordarás que en sus actos de campaña ponía diferentes canciones, iba cambiando porque los artistas de los que ponía la canción salían a decir, señor Donald Trump por favor no utilice mi canción en sus actos de campaña y pues le está sucediendo Ese dato que dices es muy interesante pero lejos de ser una trivialidad es un ejemplo de cómo la gente realmente tiene una aversión hacia el próximo presidente de los Estados Unidos invitaron por ejemplo a Andrea Bocelli a Elton John, a Celine Dion y ellos dijeron, no, no vamos a participar en la toma de posesión de Donald Trump que será el 20 de enero y esto contrasta en el caso de Barack Obama que cuando él tomó posesión a su cargo bueno, fue un despliegue de artistas de todos los niveles dándole la bienvenida al presidente de los Estados Unidos en este caso a Barack Obama artistas como Beyoncé, en fin pero eso te habla de la terrible el terrible rechazo, desprecio que hay hacia la figura de Donald Trump así es Pati, probablemente el presidente todavía electo de los Estados Unidos con menor popularidad de la historia de ese país que ha dividido y pues que por supuesto nadie quiere ser el ícono que abandere ideas que él ha difundido tanto de odio, de racismo de xenofobia, etcétera así que ya veremos si tiene o no artista o tendrá que crearse uno o tendrá que hacerlo porque además tiene mucho dinero bueno, vamos a una pausa está usted viendo México al día el secretario de Hacienda José Antonio Mid encabezó el décimo Consejo Nacional de Inclusión Financiera ahí se detallaron los avances en la materia como un incremento en el número de adultos que cuentan con al menos un producto financiero también la reducción en la brecha de género incluso en comunidades rurales así como una expansión en la oferta de servicios a municipios con baja o nula presencia de sucursales y cajeros automáticos también se destacó la importancia de impulsar la banca por internet debido al potencial que representa para brindar acceso al sistema financiero a la población actualmente excluida durante noviembre la tasa de desempleo en México se ubicó en 3.6% es decir 0.5 puntos por debajo de lo que reportan en el mismo periodo pero del año pasado los estados con una menor desocupación fueron Guerrero, Oaxaca y Yucatán mientras que la informalidad se ubicó en 57% cifra menor a la registrada en el mismo periodo del 2015 cuando tuvo niveles de 58.2% Siguiendo con temas económicos en noviembre pasado las exportaciones totales de nuestro país incrementaron 11.1% con respecto al mismo mes del año pasado las no petroleras crecieron 11.3% mientras que las petroleras lo hicieron 6.8% estas últimas registraron su tercer mes consecutivo al alza luego de permanecer con índices negativos 26 meses vamos a las breves de este país en Sacualtipán Hidalgo una explosión de material pirotécnico dejó un saldo de tres personas lesionadas en un domicilio particular informaron los servicios de emergencia del estado los tres lesionados resultaron con quemaduras de segundo y tercer grado por lo que fueron trasladados al centro de salud regional debido a la intensa nevada que se registró este fin de semana en Sonora y Chihuahua las carreteras Imuris-Aguaprieta y Janos-Aguaprieta respectivamente se encuentran cerradas al tránsito vehicular así le informó la policía federal además de solicitar a la población en general y a los automovilistas que extremen precauciones la fiscalía de Morelos reportó la detención de cuatro personas en el momento en el que cobraban el rescate por el secuestro de un hombre privado de la vida el mismo día de su plagio en el municipio de Tlalquiltenango Morelos los hechos se registraron el pasado 17 de diciembre y se dieron a conocer después de que un juez de control determinó como legal la detención de estas cuatro personas que cobraron 15 mil pesos por liberar a su víctima si usted tiene pensado salir de vacaciones por supuesto todavía hay tiempo esta plataforma le puede ayudar a llegar más rápido a su destino y con un menor costo cheque la plataforma Mapir traza tu ruta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es una excelente opción para viajar en esta temporada vacacional en un solo lugar usted puede calcular costos tiempo de recorrido así como la mejor ruta para su viaje y usarla es muy fácil primero seleccione su vehículo ya sea chico mediano grande motocicleta autobús o camión en este ejemplo viajaremos en un auto mediano si usted conoce el rendimiento de su vehículo también puede elegirlo si no el sistema le da una cifra aproximada por default posteriormente seleccione el tipo de gasolina que utiliza ya sea gas magna premium o diésel y finalmente su lugar de salida y llegada en este caso desde la delegación Cuauhtémoc hasta Acapulco de Juárez Guerrero presione buscar ruta enseguida aparece el mapa con dos rutas recomendadas el sistema me indica que el tiempo aproximado del recorrido será de 4 horas con 6 minutos serán 387 kilómetros pagaré 469 pesos en casetas y 386.83 pesos en combustible llegaremos a Acapulco con un gasto total por concepto de gas y casetas de 855.83 pesos o bien podríamos tomar la ruta alterna con dos casetas con dos casetas y pagar un total de 726.29 pesos Mapir única en su tipo puede consultarla en la página oficial de la SCT o bien descargarla de forma gratuita desde App Store y Google Play también encontrará un menú con diversos aspectos tales como el clima en la región a donde viaja pueblos mágicos y otros servicios como gasolineras talleres mecánicos restaurantes tiendas museos y auxilios viales para México al Día Antonio López Bueno y si usted en este momento todavía dice bueno a donde me voy que hago lo invito a que vea usted el pueblo mágico de Chinahuapan en Puebla el productor número uno por cierto de las esferas en todo el país Decoran los árboles y llenan de color los hogares en esta temporada detrás de este artículo tradicional están las manos de artesanos que forjan con habilidad las esferas el proceso comienza con el aire de una exhalación en un tubo de vidrio importado generalmente de Alemania o Estados Unidos pues uno trata de hacerles entender a toda la gente que nos visita que pues que se llevan un pedazo de nosotros en cada esfera que se llevan ya que es 100% artesanal toda se hace una por una y cada una lleva una historia detrás de ellas Chignahuapan pueblo mágico ubicado en la Sierra Norte de Puebla es el principal productor de esferas navideñas en el país en el municipio se encuentran aproximadamente 500 talleres artesanales y 8 fábricas donde cada año se producen alrededor de 100 millones de esferas más de 800 familias yo creo que el 80% de la población chignahuapense nos dedicamos a la esfera de este trabajo pues mantengo a mis hijos de aquí este pues les doy de comer sus estudios y todo la producción es distribuida en México Estados Unidos Latinoamérica y recientemente se exporta a Italia mi padrino él mandaba esferas a España Alemania a Estados Unidos y pues a mí me llamaba mucho la atención que como una persona iba a ver tu esfera en otro país y de hecho me llama más la atención porque algunas de nuestras esferas se han ido al Vaticano se hizo a través de un concurso para llevar esferas al Vaticano al Papa a Juan Pablo II para poner una exhibición y nuestra esfera fue elegida es una tradición llena de arte y cultura al mismo tiempo que sustenta la economía de las familias al año dejó una derrame económica de 20 millones de pesos aproximadamente moldear este preciado y delicado objeto no es sencillo aquí los artesanos esmeran día con día para concebir los diseños y colores de la temporada a temperaturas cercanas a los 400 grados centígrados las esferas tienen su origen en la Europa medieval donde los pinos eran adornados con manzanas que simbolizaban el pecado original en la actualidad las hay de distintos diseños colores tamaños o materiales pero las favoritas son las de vidrio nos dicen que tenemos manos mágicas porque no cualquiera pues hace pues no o sea no cualquiera tiene la paciencia para decorar en México las esferas elaboradas con la técnica de vidrio soplado son una preciada artesanía el empeño y creatividad de los fabricantes va más allá de la herencia que ha traspasado generaciones para México al día Rosalba Aguirre pues ahí está una excelente opción pero además muy cerca de aquí de la Ciudad de México vamos a una pausa está usted viendo México al día de la Ciudad de México y la Ciudad de México La PGR toma previsiones ante la llegada a nuestro país del exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva. También está por regresar extraditado Diego Gabriel Cruz Alonso, uno de los llamados porquis de Costa de Oro. Autoridades filipinas determinaron evacuar a decenas de miles de personas por el tifón Nocten de categoría 4. Ricardo Lavolpe lamenta derrota de América ante Tigres en la final de la Liga MX. Y de este mundo real nos vamos al mundo virtual. ¿Cómo estás otra vez, Ana Cris? Este mundo que no nos deja en paz, el mundo virtual. Así es, Pati. Y bueno, seguramente tú viviste muchísimas Navidades esperando a lo mejor a Santa Claus o en la Nochebuena, en la cena, etc. Pero ahora los niños también viven la Navidad a través de las redes sociales, a través de la red, a través de Internet. Y bueno, en esta Navidad el mando norteamericano de defensa aeroespacial, que ya lleva varios años, es el que más años lleva haciéndolo, lanzó Noratrack Santa, es una página web en la que los niños pudieron seguir todo el viaje de Santa Claus, además de disfrutar de juegos y de una visita por el polo norte. Y bueno, para aquellos que no quisieron recurrir a la tradicional carta, también se activó un número telefónico, gracias a esta organización de Estados Unidos, en el que se registraron, Pati, cerca de 117 mil llamadas por día durante este mes de diciembre y 5 mil por hora en inglés, español, francés, alemán, italiano, japonés, portugués y chino. Y es que los niños ya no se van a quedar ahí esperando a que les llegue Santa Claus sin tener ningún tipo de comunicación. Ellos ya están acostumbrados a tener varias vías de comunicación con todo mundo y Santa Claus no es la excepción. Google también ofreció el famosísimo Google Santa Tracker que ya lleva 15 años funcionando para los dispositivos móviles, también para páginas en línea y a través de los hashtags Santa Claus, Papá Noel y varios otros, los usuarios de Twitter pudieron compartir imágenes de la llegada de Santa a sus hogares, además de los divertidísimos memes que por supuesto no faltaron, sobre todo en nuestro país, que nos gusta tanto pues tener humor, sobre todo los acontecimientos, así que así vivieron los niños de hoy en día, la llegada de Santa Claus, la noche buena, la Navidad, en diferentes partes del mundo. Pero es muy interesante porque además vemos allá el Santa, una isla, ¿no? Porque llega a todas partes del mundo, pero la verdad que muy bonitas las imágenes, ¿no? Sí, es un ejercicio interesante y bueno, por ejemplo, en la página de Google, como les comentaba también hace unos días, no solo puedes ver el viaje pues puntual de dónde va Santa Claus, sino también puedes conocer las tradiciones en diferentes partes del mundo, puedes donar a varias organizaciones de beneficencia que ayudan a los niños que pues no tienen una tan feliz Navidad, ahí se puede donar, puedes conocer los diferentes lenguajes como se dice Feliz Navidad, Santa Claus, etcétera. Bueno, una aportación interesante sin duda a algo que ya es tradición en todo el mundo. Y bueno, una de las noticias, Pati, que sorprendió este fin de semana fue sin duda el terremoto ocurrido en Chile de casi 8 grados en la escala de Richter. Y bueno, ante esto quiero comentarte de un video muy interesante, el Centro de Advertencia de Tsunami para el Pacífico de los Estados Unidos usó su canal de YouTube para mostrar una animación de 4 minutos en la que se pueden observar el registro de los desastres naturales acontecidos en los últimos 15 años, desde el primero de enero del 2001 hasta el 31 de diciembre del 2015. En este material audiovisual solo se registraron los terremotos que superaron los 6.5 grados en la escala Richter, los cuales han sido clasificados por color y por círculos de diferentes tamaños y flashes con diferente intensidad que representan la magnitud que tuvo el sismo en la Tierra. Algunos de los sismos que incluye el video son el que sacudió Chile, por ejemplo, en el 2010, dejando cientos de muertos, o el terremoto de Sumatra en 2004, el cual generó tsunamis dejando más de 230 mil muertos. Así que, bueno, la tecnología también nos permite hacer este tipo de análisis que, por supuesto, permite la creación de políticas públicas, de prevención, etcétera. Así que, bueno, es un dato interesante, un ejercicio interesante para checar, por ejemplo, en estos días de azueto y para tener conciencia de la prevención y, por supuesto, pues de ver cómo la tecnología nos está ayudando también a prevenir. Por supuesto, ¿no? Ya lo vimos en este reciente terremoto, casi 8 grados en la escala de Richter. Por fortuna, ninguna persona afectada, ¿no? Y eso te habla de que funcionaron, sin duda, los niveles o las medidas de prevención. Exacto, una cultura sísmica muy, muy ejemplar la que tiene este país. Chile, claro. Sin duda, es gracias a la tecnología y a las diferentes estrategias de prevención que se han implementado. Y, bueno, Pati, pues este fin de año ha estado lleno de videos que se viralizaron gracias a las redes sociales. Muchos como este de Chewbacca Mom, el Mannequin Challenge, que incluso la excandidata Hillary Clinton también participó. O Lady Wu, que aquí en México, pues ha causado muchísima atención. Pero el tema más popular, por lo menos en nuestro país, fueron los 15 años de rubí que se llevarán a cabo hoy en San Luis Potosí, mi querida Pati. Se estima una asistencia de por lo menos 10 mil personas, por lo que la Policía Municipal, Estatal, Federal y el Ejército van a formar parte del operativo de seguridad para tan controvertido evento. Ya veremos cómo se desarrolla. Y, bueno, se estuvo reportando durante este fin de semana que al menos el 80% de los hoteles aledaños a la zona ya fueron reservados, según los informes de la Asociación Estatal de Hoteles y Moteles de la localidad. Y a través de los hashtags en los 15 de rubí o rubí camping, porque muchos también están acampando ahí, pues, cerca de donde se va a realizar la fiesta. Los usuarios de Twitter ya han confirmado su asistencia, están compartiendo sus experiencias, sus pensamientos. Hay muchísimas bromas, memes. Las redes sociales, pues, están mostrando su poder a través de un evento que ha logrado captar la atención de los internautas en todo el mundo, ¿eh, Pati? Especialistas en cultura mexicana definieron este fenómeno como un reflejo de la personalidad que domina al mexicano, sin importar si la contribución es real o virtual. Pues, así estamos viendo cómo somos los mexicanos. Y, bueno, lo han comentado la BBC de Londres, Associated Press, Reuters, cobertura internacional ha tenido este fenómeno mediático que son los 15 años de rubí. No, y sin duda que también te habla de todo lo que se... el cómo una cosa tan sencilla aparentemente puede tener esa viralización, como dicen los expertos, ¿no? Fenómenos que no nada más ocurren en México, sino en muchas partes del mundo, a veces con absolutas tonterías o intrascendencias. Pero, bueno, es parte del comportamiento y de las legiones que decía Humberto Eco. Y fíjate que a mí, yo pensé, tras este fenómeno, dije, ojalá que hubiera, por ejemplo, una gran movilización en este momento para poder ayudar en casos como este reciente en Tultepec, en la tragedia del Estado de México. Ojalá que también hubiera ese tipo de movilizaciones vía redes sociales para poder ayudar, en este caso, a gente que lo necesita, ¿no? No nada más para prestarnos para este tipo de cuestiones sociales o de cuestiones curiosas o simpáticas, o no sé cómo les pueda llamar, ¿no? Pues sí, sabemos, las redes sociales son un fenómeno que apenas, aunque ya llevan bastantes años en el dominio público, seguimos descubriendo cómo es que nos pueden ayudar, nos pueden afectar. Ya hemos visto recientemente la gran polémica que causaron, por ejemplo, con el caso de las elecciones en Estados Unidos. Y ahorita, por ejemplo, el caso de las noticias falsas, que se está viendo cómo se están regulando. Entonces, fenómenos como este, pues son interesantes en el sentido de que nos ayudan a entender cómo se mueve la opinión pública, cómo se mueven las tendencias y pues que después se puedan utilizar para causar cosas benéficas. Así que es interesante, ya veremos, hoy será el día en que se medirá precisamente la realidad con el mundo virtual, como tú siempre comentas, Pati, ya mañana tendremos, pues, noticias de lo que haya sucedido en este, pues, evento, que es un fenómeno social que no se puede ignorar. Que seguramente algo indica. Seguramente, seguramente. Algo indica, como todos los sucesos que se dan en el mundo virtual. Y bueno, todos los lunes, incluso lunes de vacaciones, Víctor Felipe Piz nos dice especialmente cómo cuidar nuestro dinero. Víctor. Gracias. Felicidades a todos. En esta temporada, tener algún ingreso extra nos hace sentir que nos alcanzará para todos los gustos que queramos, por lo que gastar más de lo presupuestado, incluso endeudarse, resulta común. Usted puede evitarlo con los siguientes consejos de la Conducef. Tome conciencia de sus ingresos totales. Esto podrá ayudarle a planear mejor sus gastos. No comprometa sus ingresos en estas fechas. No se deje seducir por los meses sin intereses. Lo mejor es que utilice esta opción solo en la compra de bienes duraderos, como refrigeradores, lavadoras, computadoras, etc. Ahorre. Siempre separe una parte de su ingreso para las emergencias que se le puedan presentar ahora en el nuevo año. No pierda de vista sus objetivos. El ingreso extra que trae consigo el aguinaldo puede ayudarle a alcanzar las metas que dejó atrás en 2016. Si ya tiene problemas financieros, conserve la calma. Pues hay algunas empresas que, aprovechándose de la desesperación de las personas con problemas financieros, prometen soluciones milagrosas de financiamiento, pero solo se trata de un engaño. Tenga cuidado con ellas. Recorte sus gastos hormiga. Además de cuidar su salud, un cigarro menos, un refresco menos, un gasto menos le dará un respiro a su bolsillo. Haga cuentas. Cancele tarjetas. ¿De verdad usa todas sus tarjetas? Recuerde que varias de ellas cobran anualidad. Infórmese de cuál le conviene conservar. No use créditos nuevos para pagar los viejos. Generalmente los préstamos a los que puede acceder para pagar sus deudas pueden representar una desventaja. No se rinda. Quizás encontrar la solución a sus problemas financieros no sea tan sencillo, pero lo mejor que puede hacer es tomar experiencia y tener el control de sus finanzas. El mundo de la música está de luto. Este fin de semana murió George Michael, ícono de la música pop, a los tan solo 53 años de edad. George Michael saltó a la fama por su participación en el Grupo Guam entre 1982 y 1986, aunque luego tuvo una destacada carrera solista. Michael, cuyo nombre real era Georgius Kiriakus Panayotu, vendió más de 100 millones de discos en una trayectoria de casi cuatro décadas. Este fin de semana falleció a los 53 años en su casa, según ha confirmado su publicista a la BBC de Londres. En un comunicado dijo, con gran tristeza confirmamos que nuestro amado hijo, hermano y amigo George, murió pacíficamente en su casa durante el periodo de Navidad. Pedimos respeto para su familia en estos duros momentos. George Michael, ya en solitario, consiguió trazar su propia carrera con un disco de debut impactante en 1987, en su formato de funk pop, que se convirtió en el más vendido de su carrera. Sus primeros discos dieron al músico el perfil de cantante que, en sus propios términos, sabía moverse como pez en el agua, en lo más alto del pop, en la época de Michael Jackson, Madonna y Prince. A partir de mediados de los 90, su obra no llegó a cumplir las expectativas ni comerciales ni artísticas, pese a alguna canción de éxito. También se vio afectado en su imagen pública, cuando los medios de comunicación hicieron eco de su homosexualidad, tras ser detenido en 1998 en unos baños públicos de Beverly Hills por actos lascivos. El músico supo parodiar todo ello en el videoclip de la canción Outside, incluida en el disco Ladies and Gentlemen, The Best of George Michael. George Michael estaba considerado uno de los 10 músicos más ricos del Reino Unido, con una fortuna estimada entre 70 y 100 millones de libras esterlinas en activos, propiedades inmobiliarias y dinero en efectivo. Con información de Gustavo Gamboa, México al día. Suman 36 fallecidos por la explosión del mercado de pirotecnia de Tultepec, Estado de México. Pemex reconoce desabasto de gasolina en nueve estados del país, sin embargo pide no hacer compras de pánico. Ofrece incrementar la importación de gasolina para solucionar el suministro. En Costa Rica niegan estancia legal de Javier Duarte en aquel país, advierten que sería deportado en caso de ser ubicado. Autoridades judiciales otorgan amparo a presunto agresor de Ana Gabriela Guevara. Registran nuevo ataque en el metro de Berlín, sujetos desconocidos intentan quemar vivo a un vagabundo. Y en los deportes, malas noticias para los Raiders en la NFL. Luego de haber conseguido el pase a playoffs, el coreback Derek Carr sufrió una fractura de tibia y será operado el 25 de diciembre. Bueno, pues así llegamos al final. Muchas gracias. Gracias a Miguel González que nos acompañó en el lenguaje de señas. A ti, Ana Cris. Gracias. Lalo Aitán, muchas gracias, pero sobre todas las cosas a usted que nos acompañó. Este es un esfuerzo informativo de Televisión Educativa. Sígala pasando bien. Hasta luego. Lalo Aitán, muchas gracias, pero sobre todas las cosas a usted que nos acompañó. Gracias. Gracias por ver el video.